Vámonos a revisar juntos nuestro mapa satelital. Vemos que la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México, así como del Mar Caribe, va a estar originando nublados, aislados, en estados como Veracruz, Oaxaca, también para Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Asimismo, se prevé vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en costas de Quintana Roo, así como en la región del Istmo y del Golfo de Tehuantepec. Así es que si usted vive en esta región del país, tómenlo en cuenta. Mientras tanto, vámonos a observar qué sucede en el occidente y centro del territorio nacional. Vemos que la temperatura hoy para Mazatlán alcanzará en la tarde 26 grados. La mínima será de 11 con cielo despejado. Predominan estas condiciones también para Aguascalientes y para Guadalajara. Hoy las temperaturas máximas oscilan entre 22 y 24 grados y las mínimas entre 4 y 6. Son los valores que presentan, como le digo, en estas ciudades. Para Colima, hoy tendremos nubosidad parcial con una máxima de 28 grados. La mínima de 16, bastante calorcito en la tarde. Para Acapulco, con una máxima de 32 grados. La mínima de 23 con nubosidad parcial. Vemos que también para León, para Guanajuato Capital, en Morelia, hoy las temperaturas máximas estarán entre 21, 22 grados. Las mínimas entre 6 y 7 solamente. 5 será la temperatura mínima para San Luis Potosí, con una máxima en la tarde de 21 grados y cielo despejado. Vemos que para Chilpancingo, hoy hay presencia de tormentas. La temperatura alta será de 27, la baja de 14. Para Pachuca y Puebla, las temperaturas máximas de 19 y 20 grados respectivamente. La mínima en Puebla, solamente un valor de 4 grados y 6 será la mínima para Puebla. En estos momentos, aquí en la capital del país, tenemos una temperatura de 7 grados. Hay que abrigar muy bien a los pequeñitos antes de salir de casa y para ir a la escuela. Esperamos un día parcialmente nublado, alcanzaremos una máxima de 19 en la tarde y la mínima en la noche vuelve a alcanzar 14 grados. Para mañana jueves, cielo despejado con una máxima de 20 y para recibir el fin de semana, también tendremos cielo despejado y sube un poco el valor máximo en la tarde de 23 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!